Hola, ¿qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a lo mejor de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Rusia se cansó de las provocaciones y anuncia que están dispuestas a atacar los buques que violen su soberanía, teniendo como referencia el buque de Estados Unidos que se adentró en aguas territoriales rusas este sábado, según el Ministerio de la Defensa de Rusia, y tuvo que huir tras ser advertido de que se iban a utilizar las armas en contra de él para sacarlo a la superficie. Bueno, primero de todo, el presidente Biden podría, terminar esta crisis y evitar una guerra con Rusia haciendo algo muy simple, garantizando que la Ucrania no sea un miembro de la NATO. Porque si la Ucrania sea un miembro de la NATO, eso pondría a los ejércitos de la U.S. y NATO directamente en la puerta de Rusia, que, como Putin ha puesto, debería underminar sus intereses de seguridad nacional. El presidente de Colombia, Iván Duque, realiza una gira por Europa que tiene como objetivo reunirse con la OTAN y comisiones de la Unión Europea. En rueda de prensa con los medios se refirió a la tensa situación entre Ucrania y Rusia. Es claro que hay tensiones, es claro que hay una amenaza, pero también es claro que en este momento hay un rechazo de la comunidad internacional a cualquier intimidación y a cualquier agresión. Habla de la posición de Colombia en el caso de un conflicto ruso-ucraniano. ¿Qué papel jugaría el país colombiano? El papel que le corresponde a Colombia como país asociado de la OTAN ante cualquier situación depende ciertamente primero de la deliberación que debe tenerse al interior de la OTAN por parte de los países que son miembros plenos. Y a partir de ahí se podrían construir escenarios. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide calma a su pueblo tras los informes de medios occidentales de que se pudiera dar una invasión este martes 15 o miércoles 16 de febrero. Nos gustaría ser miembros de la OTAN, garantizaría nuestra seguridad, nuestra soberanía territorial. La situación es casi ridícula. Los Estados Unidos dicen una cosa y Ucrania hace lo contrario, porque entienden la situación y cómo afecta a la economía. Desde Donetsk ponen al descubierto que desde Occidente estén alentando a Ucrania para arremeter en el Donbass y crear noticias falsas para distraer el público. En realidad no disponen de información. Si evaluamos la situación de manera adecuada, Rusia, ¿para qué se prepara? Esto suena ridículo, incluso para los líderes ucranianos. Sin embargo, los países occidentales continúan con esta histeria. Histeria. Rusia realiza maniobras navales en el mar de Hox con fuego real. Rusia espera más provocaciones en su frontera y pide a sus ciudadanos estar pendientes de los anuncios oficiales del gobierno ruso. Ucrania ve la posibilidad de no ingresar a la OTAN para no entrar en guerra con Rusia. He enviado un mensaje oficial a todos nuestros socios occidentales solicitando su atención sobre el hecho de que los compromisos respecto a la indivisibilidad de la seguridad son mucho más complejos en comparación con cómo intentan presentarlo, justificando el ingreso de Ucrania a la OTAN, aunque asegurando, entre paréntesis, que aún no ha llegado el momento. Pero sabemos cómo funcionan esas declaraciones. He recibido respuestas que no nos complacen. Pyongyang le envía fuerte mensaje a Estados Unidos y lo encara por los rumores de una invasión de Rusia a Ucrania desde el gobierno de Joe Biden. Ya les tengo todos los detalles. Decenas de helicópteros están siendo desplegados a las fronteras ruso-ucranianas por el ejército ruso, según Avia.pro. Nuevo envío de armas a Ucrania por parte de Estados Unidos ha confirmado en las últimas horas el Ministerio de la Defensa de Ucrania. ¿Qué pasó y por qué la portavoz de la Cancillería de Exteriores de Rusia se fue lanz en ristre en contra del Pentágono por el retiro de 160 militares de Ucrania? Les tengo todos los detalles. No tomamos este tipo de acciones sin la más exhaustiva deliberación. Y a lo largo de los últimos días, estas deliberaciones llevaron a una serie de cambios de personal en Ucrania. Sentimos que todas estas acciones fueron absolutamente necesarias. Luego de mostrar imágenes de un entrenamiento militar del ejército ucraniano en redes, fueron objeto de críticas por la forma peculiar en que fueron mostrados los archivos fotográficos. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Y si les gusta este contenido, nos acompañan con la manito arriba y un comentario en la cajita de respuestas. Muchas gracias. Aquí está el desarrollo de las noticias para hoy. Estas son las noticias más importantes del momento. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Un saludo fuerte a todos nuestros seguidores. Arrancamos con la información detallada de lo que está aconteciendo con la crisis ruso-ucraniana. En las últimas horas, muchísima atención, según información oficial del Ministerio de la Defensa, que encabeza el general Segei Shoigu, confirmó este lunes que durante los ejercicios que la flota del Pacífico estaba llevando a cabo, se detectó exactamente el día sábado en aguas territoriales rusas un submarino supuestamente perteneciente a la Armada Norteamericana. La flota fue retirada de la flota de la Fuerza, donde se fue a la flota de la flota de la Fuerza, con la flota de los mercados y el aeropuerto de los 4 kilómetros, con el resultado especial de la flota de la flota, tres veces. Según el funcionario ruso, precisó que el aparato, estamos hablando del submarino, se adentró de 4 kilómetros en aguas territoriales rusas y la operación que utilizaron para expulsarlo fue de casi 3 horas. Así mismo, según el alto funcionario, el submarino fue sometido tres veces a acciones especiales para que abandonara aguas rusas. ¿Qué dice el ministerio? Este tipo de actividad en el este completamente incomprensible e injustificado, agregó el jefe de la defensa rusa. Choigú también informó que los ejercicios militares rusos, algunos de los cuales están llegando a su fin, se organizan en casi todas las flotas y distritos militares del país. Algunos de estos ejercicios están a punto de terminar, otros se completarán pronto. Resumió el ministerio de la defensa de Rusia, quien agregó que en todas las esferas practican una gran variedad de simulacros de acciones del enemigo. El pasado sábado, mucha atención, detectaron en las aguas territoriales rusas en el área de la isla de Uru, perteneciente al archipiélago de las Islas Kuriles, un submarino tipo Virginia. Por su parte, el ministerio de la defensa de Rusia anunció que se le entregó una nota a un representante de la oficina del agregado militar para la defensa de la embajada de Estados Unidos en Moscú, en relación con la violación por parte de un submarino de la Armada de Estados Unidos de la frontera estatal de Rusia. El ministerio de la defensa de Rusia se reserva el derecho de tomar todas las medidas posibles en su mar territorial para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia, declaró este organismo. Pero mucha atención porque las Fuerzas Armadas Rusas están preparadas para atacar a los buques de guerra extranjeros si entran en aguas territoriales de Rusia. Así lo dijo este lunes Stanislav Gajima Gomedov, jefe adjunto de la dirección operativa principal del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, diciendo que estas decisiones las toma el mando supremo del país. Siempre estamos preparados, afirmó Gajima Gomedov en una reunión en el Consejo de la Federación. Al ser preguntado si el ejército ruso está listo para abrir fuego contra intrusos en casos similares al incidente de un submarino que entró en aguas territoriales el día sábado. Sin embargo, el alto funcionario destaca que este tipo de decisiones se toman al más alto nivel. El 12 de febrero, el Ministerio de la Defensa de Rusia informó que este submarino tipo Virginia, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, fue detectado en aguas territoriales en el área donde está la isla Urup, perteneciente a las Islas Kuriles, donde la flota del Pacífico estaba llevando a cabo ejercicios navales. El Ministerio de la Defensa de Rusia le ha advertido a los Estados Unidos de la siguiente forma. El Ministerio de la Defensa de Rusia se reserva el derecho de tomar todas las medidas posibles en su mar territorial para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia, declaró el organismo mensaje claro para los Estados Unidos. Pero escuchen bien este dato interesante que se presenta en las últimas horas y la protagonista de esta historia es una ex senadora demócrata de Estados Unidos. Hablamos de Tulsi Gavar, que es muy conocida por ser firme opositora del gobierno de los Estados Unidos al querer cambios en democracias en el mundo. Fue muy enfática Tulsi Gavar diciendo que Estados Unidos puede y tiene la forma de acabar con la zozobra de una posible guerra entre las potencias de Estados Unidos y Rusia. Y la manera de poder hacerlo, según la exparlamentaria, sería garantizando que Kiev nunca haga parte de la OTAN, pero reveló los fines que hay detrás de todas las tensiones que han sido fabricadas en torno a la crisis ruso-ucraniana. Tulsi Gavar, estadounidense, ha dicho en las últimas horas lo siguiente. La administración del presidente estadounidense Joe Biden quiere que Rusia invada a Ucrania para poder imponer sanciones draconianas contra Moscú y beneficiar al complejo militar industrial estadounidense. Afirmó este viernes Tulsi Gavar, ex miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y puso candente las redes sociales. La demócrata conocida por sus declaraciones contra las guerras y las intervenciones de Washington para cambios de regímenes en otros estados, señaló a Fox que el líder del país norteamericano podría evitar un conflicto, garantizando que Ucrania nunca se unirá a la OTAN. La excongresista le advirtió a Biden que si Ucrania se convierte en miembro de la OTAN, eso pondría a las tropas de Estados Unidos y de la OTAN justo a las puertas de Rusia, lo que, como ha expuesto el mandatario ruso Vladimir Putin, socavaría sus intereses de seguridad nacional, detalló. En opinión de la excongresista, es muy poco probable que Kiev llegue a ser miembro de la Alianza Atlántica. Así que la pregunta es, ¿por qué el presidente Biden y los líderes de la OTAN no dicen realmente eso y lo garantizan? Se preguntó. Realmente esto solo apunta a una conclusión y que puedo ver, que es que realmente quieren que Rusia invada a Ucrania, dijo. Pero sigamos andando mucho más sobre estos datos que están interesantes y que los han expuesto medios internacionales y el medio Fox News. Según manifestó la excongresista Gavard, en primer lugar, un conflicto daría a la administración Biden una clara excusa para imponer sanciones draconianas que son un asedio moderno contra Rusia y el pueblo ruso. Y en segundo lugar, consolidaría esta guerra fría. El complejo militar industrial es el que se beneficia de esto, continuó diciendo, señalando que el complejo militar industrial es controlado claramente por la administración de Biden y los belicistas de ambos bandos en Washington. Dice a la administración Biden una clara excusa para ir y leviar sanciones draconianas, que son un asedio moderno de día contra Rusia y el pueblo ruso. Han avivado estas tensiones. Si consiguen que Rusia invada a Ucrania, entonces una vez más se encierra en esta nueva guerra fría, explicó. Gavard dijo que el complejo militar industrial de Estados Unidos ganaría mucho más dinero del que ha ganado luchando contra el CAEDA o fabricando armas para el CAEDA. ¿Y quién paga el precio? El pueblo estadounidense paga el precio. El pueblo ucraniano paga el precio. El pueblo ruso paga el precio. Socava nuestra propia seguridad nacional, pero el complejo militar industrial que controla a tantos de nuestros políticos gana y ellos corren al banco. El complejo militar industrial de Estados Unidos empieza a ganar un montón de dinero que han estado en luchando contra el CAEDA o fabricando armas para el CAEDA. Concluyó la ex senadora. Aparecen las llaves. El precio. El pueblo estadounidense paga el precio. El pueblo estadounidense paga el precio. El pueblo estadounidense paga el precio. Esto desmierda nuestra propia seguridad nacional, pero el complejo militar industrial que controla a tantos de nuestros políticos gana y ellos corren al banco. Noticias internacionales. Noticias internacionales. La tensión en el este de Europa está cada día más en aumento y desde que, tras los informes entregados desde medios de Estados Unidos, dando fechas exactas para una inminente invasión, el presidente Zelensky salió a pedir calma al pueblo ucraniano y exhortó a los medios de comunicación para que den información exacta si es que hay una verdadera información sobre una agresión en curso por parte de Rusia. Según información que viene procedente desde el Donbass, allí temen sus autoridades que desde Occidente se esté distrayendo a la opinión pública para perpetrar una arremetida por parte de Ucrania a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. En el contexto de esta información, es la siguiente, amigos de Noticias de Última Hora. El representante de la autorrepública proclamada de Donetsk, Denis Pusilin, habló a los medios y no descarta la posibilidad de pedir ayuda a Moscú si Zelensky toma la decisión de ir con sus tropas en contra de la zona del Donbass. Cito las siguientes palabras de Pusilin. La situación está en rojo vivo y no sabremos si nuestros militares harán todo lo posible y nos alcancen las fuerzas. Eran las declaraciones del representante de Donetsk. Aquí es bueno recordar que primero que todo, hay un conflicto abierto entre Rusia y Ucrania por la anexión de la península de Crimea en el 2014 y la ocupación por grupos que son llamados prorrusos en la región del Donbass, en el este del territorio de Ucrania. Se sabe que hasta la fecha casi 14 mil vidas se han perdido por la permanencia de este conflicto. Sin embargo, otro dato que también según nuestra investigación hay que tener en cuenta y es que Rusia y Ucrania hicieron parte hace más de 30 años de la misma Unión Soviética siendo las dos repúblicas con más poder y con mayor influencia desde que fueron conformadas. Pero desde que ocurrió el colapso del bloque soviético o la disolución de la URSS Ucrania es un país independiente y actualmente Estados Unidos y la OTAN tienen mucha influencia sobre el gobierno de este país ucraniano y es catalogado como la joya de la corona y por lo cual Rusia ha advertido de una confrontación con la OTAN y es porque Ucrania ha expresado la firme intención de pertenecer a la organización del Tratado Atlántico Norte algo que para el país que dirige Vladimir Putin sería una amenaza contundente para su seguridad. A esto se le suma que el Consejo de la Duma estudiará este mes la posibilidad de reconocer a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk aunque desde el Kremlin han dicho que esto no sería conveniente en medio de las tensiones existentes entre Rusia y Ucrania y la histeria por supuesto desatada desde Occidente según la Cancillería rusa. La situación es casi ridícula. Los Estados Unidos dicen una cosa y Ucrania hace lo contrario porque entienden la situación y cómo afecta a la economía. El ministro de la defensa de Ucrania Orleksik Resnikov declaró que el eventual reconocimiento de la república separatista del este ucraniano por parte de Rusia significaría el fin de los acuerdos de paz de Minsk. Trasladémonos un poco a los años posteriores en que se produjo la Segunda Guerra Mundial. En ese momento el planeta jugaba su configuración con dos potencias que jugaban por su hegemonía mundial. Ellos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Según los expertos en ese tiempo, desde Occidente veían con preocupación los planes expansionistas de la URSS que según los historiadores y expertos en geopolítica mundial iba sumando territorios colindantes a Rusia y viendo este panorama desde Occidente decidieron crear la OTAN en la fecha 4 de abril de 1949 con la firma del Tratado de Washington como una organización militar que tenía como objetivo primordial el evitar que Rusia expandiera por el mundo. En total son 12 países que conforman la OTAN, entre los que se cuenta a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y allí también fueron incluidos otros miembros del continente europeo y también países de América del Norte. Y según la historia, el objetivo del tratado era protegerse de posibles ataques de la Unión Soviética teniendo esto como base fundamental. Es decir, si uno de los países de la OTAN es atacado, los países que lo integran lo defienden. Más sin embargo, según los expertos, luego del colapso de la Unión Soviética y tras la caída del Muro de Berlín, este organismo de la OTAN no desapareció y hoy tiene más de 30 países que lo integran y muchos la consideran como la organización militar más importante del mundo. La OTAN ha liderado operaciones militares en Kosovo, Bosnia, Irak o Afganistán y su expansión tiene en vilo a la Federación Rusa que dirige Vladimir Putin. Desde 1989 la OTAN admite países como Polonia, Hungría, República Checa tres países que habían sido miembros luego del Pacto de Varsovia que se había creado con el fin para contrarrestar la OTAN. Y en el 2004 se unieron más países del antiguo bloque soviético como Estonia, Lituania y Letonia, Bulgaria, Eslovaquia, Rumania y Eslovenia. Según la OTAN, defienden que cada país independiente es libre de tomar la decisión de sumarse al tratado, pero como lo decimos, Moscú le ha dicho a Estados Unidos y a la OTAN que no está de acuerdo y que está en oposición de que se siga a través de la OTAN sumando países que pertenecieron al antiguo bloque soviético y para ir comprendiendo un poco más, una de las líneas rojas que ha expresado Rusia a la OTAN son las fronteras como Ucrania y Bielorrusia, zonas que representan según los expertos un cinturón de seguridad sin el QAnon. Y la propia existencia del Estado ruso estaría en juego en estas fronteras. Y en ese cinturón de seguridad, Ucrania es la perla de la corona, según expertos de los estudios documentales de Barcelona, España, que han sido entrevistados en la BBC. Bueno, pero aquí, según los expertos, Ucrania, por su cercanía, es la frontera occidental de Rusia y según la historia, desde 1812 ha servido como una zona de protección. Recordemos que el mismo presidente de Rusia ha puesto en sus propuestas de seguridad que han sido ignoradas por Estados Unidos, que ¿en qué pensaría Estados Unidos si Rusia colocara misiles en la frontera con Canadá o con México apuntando a Estados Unidos? Y desde Europa y muchos países de la OTAN dicen que la actual situación no representa una amenaza de la OTAN para Rusia y ni que Ucrania sea una amenaza para Putin. Actualmente la OTAN no ha dicho sí, pero tampoco no a una posible inclusión de Ucrania a la OTAN. Pero se sabe que desde el 2020 es uno de los países del este de Europa que colabora estrechamente con la organización. Pero volvemos a Donetsk. Allí su representante, Puchilín, no descarta que pueda pedir ayuda a Rusia si las tropas ucranianas avanzan en su territorio. Y también expresa que si Rusia decide desplegar armamento pesado en la línea de frontera y de contacto en el Donbass, prácticamente sería un estado final fulminante para las intenciones de Kiev y Occidente. Ya que según el líder prorruso, el poderío militar de Rusia borraría cualquier intención militar que quiera atravesar la zona. Recordemos que los temores en Donetsk y Lugansk han aumentado tras el anuncio de Biden y varios gobiernos europeos de abandonar a Ucrania de inmediato por una supuesta invasión de Rusia a Ucrania. Y desde la óptica del líder de la autoproclamada República de Donetsk, se está preparando un ataque al Donbass mientras distraen desde Occidente con noticias falsas sobre la situación ruso-ucraniana y lo cataloga de ridículo. En realidad, no disponen de información. Si evaluamos la situación de manera adecuada, Rusia, ¿para qué se prepara? Esto suena ridículo, incluso para los líderes ucranianos. Sin embargo, los países occidentales continúan con esta histeria. El líder prorruso, Puchilín, dejó entrever que si Biden está invitando a sus ciudadanos a abandonar a Ucrania, tendrá razones Biden de peso para poder hacerlo. La portavoz de prensa de la Cancillería de Exteriores de Rusia ha denunciado de hace unos días que se viene orquestando un plan con los medios occidentales para provocar esta histeria y aumentar las tensiones en el este de Europa. Y por lo menos, desde Rusia, hay la certeza de que dentro del cuarteto de Normandía hay un sabotaje para los diálogos y la aplicación de los acuerdos de MIGS que han sido catalogados desde el Kremlin como sabotaje y no están dispuestos a hacerlos cumplir, según el jefe de la administración apunta rusa, Dmitry Kozak. El funcionario ha dicho que estos acuerdos se vienen saboteando desde hace ocho años. Lamentablemente, Ucrania está manipulando a Francia, Alemania y estas naciones al parecer están felices de sucumbir ante Kiev, pero llevados y manejados desde Washington a través del Departamento de Estado de Estados Unidos en el término de las negociaciones. Según expertos, es preocupante que ante una respuesta favorable a la solicitud del Donbass de pedir ayuda militar a Rusia, quiera Kiev enviar a sus hombres a atacar al Donbass y podría llevarlos a desaparecerlos de forma instantánea por parte del ejército ruso, sacrificando su propia fuerza ucraniana. Según el representante prorruso, ha dicho que no tiene duda que desde Estados Unidos se esté alentando un ataque al Donbass y Ucrania siga el juego con toda seguridad, se enfrentaría al podrido militar ruso y serían sacados del camino. Mucha atención porque Pyongyang envió un mensaje certero al presidente Joe Biden de Estados Unidos en donde dice que Estados Unidos difunde rumores de la invasión de Rusia a Ucrania para justificar su acumulación de armas destinada a contener a Moscú. La Cancillería norcoreana subrayó hace pocas horas que, cuanto más desesperadamente se aferren Estados Unidos y la OTAN a la confrontación antirrusa, más fuerte será la contrapartida que inviten a Rusia ya que está decidida a luchar y a defender su seguridad y sus intereses. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, ha tachado de salvaje rumor y las afirmaciones desde Estados Unidos de que Moscú está preparando una invasión de Rusia a Ucrania. Cito las siguientes palabras de la Cancillería. Estados Unidos está difundiendo el rumor de la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Se apresura en enviar miles de fuerzas de militares a las zonas de Europa del Este, declaró este domingo la Cancillería norcoreana en un comunicado señalando que la verdadera intención del país norteamericano es agravar paso a paso la tensión militar en torno a Ucrania y encontrar una excusa para justificar su acumulación de armas destinadas a contener a Rusia por la fuerza. También subrayó el Ministerio que Washington está escalando gradualmente su amenaza militar contra Moscú mediante el despliegue de su sistema de defensa antimisiles en Europa Oriental y la proyección de las fuerzas militares de la OTAN en las zonas de vanguardia cercanas a las fronteras rusas, mientras continúa tras el colapso de la Unión Soviética con la expansión de la Alianza Atlántica hacia el Este. Además, calificó a la OTAN como un producto de la Guerra Fría y agregó que esto es una organización militar impulsada por la agresión y la dominación y el propósito de su continua existencia y expansión radical indiscutiblemente en contener y reprimir militarmente a Rusia. Cuanto más desesperadamente se aferra a Estados Unidos y la OTAN a la confrontación antirrusa, perdiendo en una ilusión anacrónica, más fuerte será la contrapartida que invitan a Rusia, ya que está decidida a luchar por defender su seguridad y sus intereses, concluyó el Ministerio del País Asiático. Desde Bruselas, la capital de Bélgica, el presidente de Colombia, Iván Duque, envió un mensaje fuerte a Rusia en medio de las tensiones con Ucrania. El presidente esta semana tendrá reuniones cruciales con la OTAN y con comisiones de la Unión Europea. El presidente fue muy claro diciendo que rechaza cualquier intimidación y uso de las armas, convirtiéndose en un claro mensaje, obviamente, para Rusia y el gobierno de Vladimir Putin. Iván Duque se refirió a cualquier tipo de agresión rusa a Ucrania y el rechazo de la comunidad internacional. Es claro que hay tensiones, es claro que hay una amenaza, pero también es claro que en este momento hay un rechazo de la comunidad internacional a cualquier intimidación y a cualquier agresión. ¿Cuál papel jugaría Colombia en caso de un conflicto ruso-ucraniano y el involucramiento de la OTAN? Esto respondió Iván Duque. El papel que le corresponde a Colombia como país asociado de la OTAN ante cualquier situación depende ciertamente primero de la deliberación que debe tenerse al interior de la OTAN por parte de los países que son miembros plenos. Y a partir de ahí se podría construir escenarios. Dejó tácito mensaje diciendo que Colombia rechaza cualquier acto de intimidación por parte de Rusia a Ucrania y su decisión de pertenecer a la OTAN. Lo cierto es que Colombia rechaza cualquier acción bélica en contra de Ucrania. Colombia rechaza cualquier intimidación a Ucrania y Colombia rechaza cualquier acto que busque por las armas impedir o intimidar una decisión soberana que pueda asumir Ucrania con respecto a su vinculación a la OTAN. Estados Unidos en las últimas horas envió cuatro destructores de misiles a las fronteras rusas según Avia.pro. Se ha sabido en las últimas horas sobre el envío de emergencia a la frontera rusa de cuatro destructores de misiles norteamericanos, cada uno de los cuales estaría armado con 90 misiles de cruceros Tomahawk. Según la agencia de noticias Avia.pro, los destructores de misiles, el USS The Sullivan, el USS González, el USS Donald Cook y el USS Mister están avanzando hacia la frontera rusa. Según datos preliminares, los cuatro destructores de misiles estadounidenses se dirigen al mar Mediterráneo y ahora, según la información que no es oficial, parte de los barcos de misiles se desplegarán posteriormente al mar Adriático y parte de la entrada del Mar Negro, indicando que Estados Unidos estaría considerando seriamente la posibilidad de lanzar ataques con misiles en dirección a Rusia. Al mismo tiempo, los expertos llaman atención sobre el hecho de que Rusia ha comenzado a transferir cruceros de misiles a aguas del mar Mediterráneo y el poder de estos últimos supera con crece las capacidades de los destructores de misiles norteamericanos. Esto permite afirmar a los expertos que Rusia podría garantizar su propia seguridad incluso desde esta región, sin mencionar el hecho de que en este momento hay al menos dos submarinos rusos del proyecto Barsha Bianca en la región. Sin embargo, a juzgar por las imágenes del satélite, los submarinos rusos también se encuentran en la base de la armada rusa en Tartus de Siria, pendientes de toda la situación con los visitantes norteamericanos. Siguen aumentando las tensiones entre Ucrania y Rusia tras el envío de dos aviones de transporte estadounidense que llegaron en la mañana de este domingo a Kiev con suministros, materiales incluidos, municiones y granadas disparadas desde el hombro. Comunica a la embajada de Estados Unidos en Ucrania en su página en Facebook. El cargamento con más de 200 toneladas llegó al país el jueves y se trata de granadas, misiles antitanque Javelin y municiones, detalló el Ministerio de la Defensa ucraniano en cabeza de Alexei Reisnikov. ¿Qué pasó y por qué hay revuelo con la retirada de 160 instructores militares de Ucrania por parte de Estados Unidos y por qué la portavoz de la Cancillería de Exteriores rusa fue lanz en ristre contra el Pentágono? Pues bien, se supo en las últimas horas que el Pentágono retira de Ucrania a 160 instructores de Estados Unidos y la Cancillería rusa comenta que cumplieron una misión allí pese a la falta de una agresión rusa, titula RT. El secretario de la Defensa de Estados Unidos, Luke Austin, ordenó retirar de Ucrania y redesplegar temporalmente en Europa a 160 integrantes de la Guardia Nacional de la Florida, indicó en un comunicado del Pentágono publicado este sábado. El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo que Austin tomó la decisión como precaución teniendo en cuenta en primer lugar la seguridad del personal militar. Destacó que el jefe del Pentágono fue informado por las directrices sobre el personal de Estados Unidos en Ucrania. Argumenta el jefe del Pentágono que este reposicionamiento no significa un cambio de la determinación de apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero proporciona flexibilidad en asegurar a los aliados y disuadir la agresión, destacó Kirby, citado por la agencia de noticias AP. Los militares en cuestión fueron enviados a Ucrania a finales de noviembre del año pasado para entrenar y asesorar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. El anuncio se produce un día después de que el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declarara este viernes que Washington recomienda a todos los ciudadanos norteamericanos que permanezcan en Ucrania que salgan inmediatamente del país. Queremos ser muy claros, cualquier estadounidense debe salir lo antes posible y en las próximas 24 o 48 horas habría subrayado el alto funcionario del lado de la diplomacia rusa. Han expresado lo siguiente, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Ruso, María Sáharova, hizo hincapié en que el número de instructores occidentales que actúan en territorio de Ucrania creció significativamente durante los últimos dos meses. Cito las siguientes palabras de la funcionaria rusa. Nos decían que estos supuestos instructores debían ayudar a Ucrania con la defensa en caso de una agresión. No hay agresión, ellos están allí, no hay agresión, pero son retirados, declaró la vocera durante una entrevista en el canal de YouTube Solo Vieble Live. En su opinión esto significa que estos militares extranjeros estaban haciendo algo en Ucrania y su misión allí está cumplida, ya hicieron algo allí. El segundo punto es que no son necesarios ahora allí porque el escenario que se prevé no prevé su presencia, sostuvo la portavoz María Sáharova. Mucha atención porque Avia.pro está informando de decenas de helicópteros de combate rusos cerca de las fronteras con Ucrania. Avia.pro dice que varias docenas de helicópteros de combate rusos fueron avistados a 30 kilómetros de la frontera con Ucrania. Las razones de la aparición de esta cantidad de helicópteros de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas siguen siendo desconocidas, sin embargo, la transferencia de helicópteros en esta dirección indicaría que Rusia tiene información sobre el comienzo de un posible conflicto. La agencia de información de noticias Avia.pro obtuvo imágenes de videos que muestran el proceso de las transferencias de los helicópteros de combate de las fuerzas aeroespaciales rusas en la región de Belgorodot. Según el canal de Telegram Nobs of a Hunter, los helicópteros fueron vistos en el territorio de la región de Belgorodot a unos 30 kilómetros de la frontera con Ucrania. Se habla que anteriormente en Occidente se temía mucho que Rusia pudiera usar estos helicópteros para proteger a las autoproclamadas repúblicas del Donbass, ya que estas últimas representan un peligro muy serio para las Fuerzas Armadas de Ucrania y serían capaces de eliminar las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania situadas cerca de la línea de contacto, quedando al mismo tiempo fuera de la zona de destrucción de los sistemas de defensa aéreos ucranianos. Cabe señalar que un día antes también se vieron los helicópteros de combate rusos en la frontera de Bielorrusia con Rusia en los ejercicios resolución aliada 2022. Mucha atención porque en las últimas horas, según Avia.pro, realizó un entrenamiento del ejército ucraniano y esto fue pues objetivo de críticas en las redes para el ejército ucraniano. Se sabe que en declaraciones recientes por parte del comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, de que las unidades ucranianas están equipadas con equipos y armas y simuladores modernos, en la web aparecieron fotos de entrenamiento del ejército ucraniano y hubo una foto que se volvió popular de inmediato, rápidamente ganó mucha popularidad en las redes. Sin embargo, el ejército ucraniano comenzó a ser objeto de críticas por medio de estas imágenes que fueron presentadas. Allí se puede ver el simulador del ejército ucraniano en el que se está resolviendo las acciones de los militares para derrotar supuestos objetivos aéreos desde un sistema portátil de misiles antiaéreos en un vehículo en movimiento. A pesar de que el carro debería imitar un vehículo brindado de transporte personal en las redes, este vehículo lo llamaron un ataúd sobre ruedas, que desmoraliza a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Destacan que las fotos son similares a las anteriores que aparecieron en la red. Después de esto, se informó que se mejoró el simulador, aunque en realidad no se encontraron los cambios, según avia.pro. Según varias fuentes, le dijeron a los militares ucranianos que se les tiene prohibido por completar tales fotografías, lo que amenaza con graves problemas de popularidad y desacreditamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Llegamos a la parte final de nuestro video. Amigos seguidores de Noticias de Última Hora, los invitamos a que, si les gusta este contenido, nos acompañen con la manito arriba, nos dejen su comentario en la cajita de respuestas. Y si son nuevos, activar la campanita roja de notificaciones y a suscribirse en nuestro canal.